Hey chicos, estamos otro día más en el diario de un camionero, esta vez con la nueva expansión del videojuego. Y vamos a hacer un cargo de paneles de serril entre Eslovaquia y Polonia. Este episodio será diferente, ya que ahora mismo no estoy haciendo un comentario en vivo. Hablaremos un poco de la historia de acerca de estos dos países. Entonces, empezaremos con Eslovaquia, que es un país miembro de la Unión Europea. Tiene una población aproximadamente de 5.369.180 habitantes y su capital es Bratislava. Los montes carpacos ocupan toda la zona septentrional del país. Y ahora vamos con un poco de historia. Los celtas es la primera cultura a la cual se le conoce por su nombre, que ocupó parte de Eslovaquia. Se han encontrado ópida o ciudades celtas en distintos lugares de Eslovaquia, como Bratislava, Smolizne o Plavetskijat. Los celtas ocuparon este lugar de Europa entre los siglos V y I a.C., antes de ser desplazados por las tribus germanas que se desplazaron de norte a sur. Los romanos tuvieron en el río Danubio a su frontera oriental. Durante muchos siglos lucharon y convivieron con los germanos, quienes ocupaban la otra orilla del río. Los eslavos llegaron a Europa a finales del siglo V o principios del siglo VI d.C. Fueron empujados de su patria original, en Ucrania, por las tribus nómadas que se movían a occidente y en poco tiempo ocuparon casi la mitad del continente europeo. En el siglo IX, los eslavos formaron un imperio que se llamaba la Gran Moravia. Los húngaros llegaron a esta región de Europa a finales del siglo IX. Venían de las estepas de Asia y llegaron como grandes jinetes y guerreros. Inicialmente se dedicaban a saquear a las ciudades y luego se retiraban. Después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia queda íntegramente al sistema socialista. El crecimiento del país es inferior al crecimiento de los países de Europa Occidental. Desde el 1 de enero de 1993, Eslovaquia se separa de la República Checa y pasa a ser un país independiente. Ahora pasemos con Polonia. Su capital y ciudad más poblada es Varsovia, situada en el centro-este del país. La evidencia arqueológica mejor conocida de la era prehistórica de Polonia es el Biskupin. Es una réplica de tamaño natural de un establecimiento fortificado de la Edad de Hierro, ubicado al norte de Polonia. En la mitad del siglo X, el país comenzó a establecer sus fronteras y otras entidades territoriales. Miezko, el primer gobernante históricamente aceptado de Polónica durante la dinastía Pias, fue bautizado en el 966, adoptando la cristianidad católica como la nueva religión oficial. A finales del 1300, Polonia formó una coalición con su vecino, el gran ducado de Lituania. La nación pasó por su edad de oro durante el siglo XVI, después del nacimiento de la Commonwealth Polaco-Lituania. Durante este periodo, Polonia fue el país más grande de Europa, pero una invasión sueca, conocida históricamente como el diluvio y el levantamiento de los cosacos de Tsmielnitski, marcaron el final del florecimiento de Polonia. En consecuencia, a finales del siglo XVIII, nacieron Rusia, Austria y Prusia, a partir de los territorios de Polonia. En 1807, Napoleón revivió un estado polaco, el gran ducado de Varsovia, pero en 1815 fue dividido como consecuencia del éxito de los aliados en el Congreso de Viena. Después de la Primera Guerra Mundial, Polonia recuperó su libertad como la Segunda República Polaca. En 1926, el movimiento de Sanaja, a través del golpe de estado de mayo de Josef Pilsud, dominó Polonia hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes atacaron Polonia el 1 de septiembre de 1939, luego siguió la Unión Soviética, 17 de septiembre, resultando en una nación dividida en dos. De los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue el país que sufrió más muertes, más de 6 millones de polacos perdieron una vida, la mitad de ellos eran judíos. Polonia perdió aproximadamente el 40% de su patrimonio nacional después de la guerra. La Unión Soviética estableció un tipo de gobierno comunista. En 1952 fue declarada la República Popular de Polonia en el sindicato independiente conocido como la Solidaridad. Jugó un papel importante en el derrumbe del Partido Comunista. En 1990, Tetsu Galesa, un candidato de Solidaridad, ganó las elecciones para presidencia. Polonia ingresó a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en 2004. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado un resumen breve de la historia de estos dos países y espero que os haya gustado el gameplay. Nos vemos.